Tu boca mi nave nodriza, tu sonrisa me aterriza, tu mirada que me estampa sobre el suelo Toda una vida esperando, tantos kilómetros andando y sin encontrarte a ti Soy el hombre que llegó a la luna y puso huella en tu cintura y clavó banderas sobre tu futuro Ya no creo que el mundo sea un lugar seguro por ti, sin ti, para vivir Soy el hombre que llegó a la luna y puso huella en tu cintura y aunque no haya aire exhala, si yo te respiro ¿Cómo puede un corazón irse tan lejos? Me llevaste más allá de donde fui Tus manos que me alzan en vuelo, me van llevando hasta el cielo Y atravieso cada capa de este mundo Toda una vida esperando, tantos kilómetros andando y vine a encontrarte a ti Soy el hombre que llegó a la luna y puso huella en tu cintura y clavó banderas sobre tu futuro Ya no creo que el mundo sea un lugar seguro por ti, sin ti, sin ti, para vivir Soy el hombre que llegó a la luna y puso huella en tu cintura y puso huella en tu cintura y que no haya aire exhala, si yo te respiro ¿Cómo puede un corazón irse tan lejos? Me llevaste más allá de acontecer Soy el hombre que llegó a la luna Su amor me brisa la fortuna Te pego hacia la locura Y a la soledad la dejo aquí Soy el hombre que llegó a la luna Y puso huella en tu cintura Y clamó banderas sobre tu futuro Ya no creo que el mundo sea un lugar seguro Por ti, sin ti, para vivir Soy el hombre que llegó a la luna Y puso huella en tu cintura Y aunque no haya aire, exhala, si yo te respiro ¿Cómo puede un corazón irse tan lejos? Me llevaste más allá de acontecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!